¿Cómo se hace la producción audiovisual a niños y adultos? Como límites de Santander y Llanos, pero mi cabello viene por parte de mi papá, que es toda la familia boyacense, así súper blancos, caballo liso, ojo claro. Entonces estoy en la búsqueda, la duda ha surgido los últimos meses, precisamente porque todo el mundo te asocia como que por tu cabello o el color de piel o por cómo luces, vienes de un punto en específico, entonces como que ha surgido mucho esa duda y estoy en esa búsqueda.